¿A qué te traigo esto, amorcito? No tengo sed, ni soy tu amorcito. ¡Ah, te caes! ¡Ah, te caes! Pues entonces, ¿cómo quieres que te diga? Si nomás faltan tres meses para que nos casemos, y tú ni me pelas. Pues que soy peluquero, ¿qué? Además, estás bien tocada. Si supones que me voy a casar contigo, fíjate. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quedamos? ¡Quedamos madre! A mí no me pidieron mi opinión. Además, tu primito se clavó mi lana. La tiene guardada en su cajón para cuando nos casemos. ¿Vos sabes una cosa? No me voy a casar. ¿Cómo la vices? No me caso. Porque yo soy cabrón. ¿Ah, no? ¡Soy cabrón! ¡Reinaldo! ¡Reinaldo! ¡Soy mamón! ¡Reinaldo! Sí, sí, me caso. Sí, ya salí. Se avisan mis papás. Pues más te vale, güey. No te vayas a echar para atrás a la mera hora. Adiós, corazoncito. Hija de su pinche padre. ¡No te vayas a echar para atrás a la mera hora. ¡No te vayas a echar para atrás a la mera hora! ¡Oh!